Este domingo 2 de noviembre, gran rodeo baile de calaveras en el campo La Mora de Santiago Meaguatlán, por primera vez juntos en Fenómeno de las Dos Letras Banda MS Entre más te miro, yo más me convencí Sí, MS Tú eres como el agua clara que yo Y la ganadería número uno de México Los destructores de Memo Campo Además, puro reyes y banda charco Domingo 2 La banda MS en Meaguatlán Ante 170 pesitos Boletos en presidencia municipal Bajos de Portales, Tortas Pachuca y la Biblioteca ¡No te lo puedes perder!